bueno muy buenas noches vamos a hacer este vídeo hoy lo iba a hacer ayer pero no me sentía muy cómodo por lo que estaba pasando con el agricultor de finca los pellos y las noticias no cambiaron vemos cómo están a tiro limpio en la carretera la policía y la gente están pasando un montón de cosas bien difícil y esto no puede continuar yo creo que esta pendeja tiene que acabar ya y nosotros entender que esto hay que frenarlo ahora si escucharon los tiros como gritaba la policía que está informando la gente ustedes escucharon lo que gritaba que hirieron al de inteligencia al de inteligencia se acuerdan que llevamos un tiempo diciéndole que estos malandrines activaron la división de inteligencia y que han demostrado inteligencia para perseguir a las personas que tratan de cambiar este país porque con los delincuentes no pueden pero por un lado 60 61 tiros contra un menor 60 y pico de tiros contra una persona que no estaba armada haya robado o no el vehículo no lo estoy justificando esa es la inteligencia que tiene este señor de seguridad pública mire yo le voy a decir algo al comisionado de la policía yo le voy a decir algo a usted cuando decidimos hacer esto lo decidimos hacer porque entendemos que hay que acabar con todo esto y hay que hacer estudios de inteligencia y usted sabe lo que estudiamos tú sabes lo que aprendimos aprendimos a que estos malandrines buscan a personas como usted para que usted dé la cara porque usted es un tipo de pueblo usted es un policía de línea pero el comisionado de seguridad pública y el gobernador va por encima de usted entonces hacen cuantas fechorías en este país y usted está dando la cara haciendo el ridículo porque el que te vas a quemar eres tú y te estás quemando tú ha salido el gobernador o el otro el blanquito a dar explicaciones de cómo se está matando la policía y las personas no se resuelve un jodido crimen en este país a tiro limpio al medio de la carretera ya no hay respeto en este país ha salido el gobernador o 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 tu jefe a decir algo no te mandaron a ti entonces llegó el momento que me parece que aquí esto se tiene que acabar lo que hemos hecho con recursos naturales mire estamos así estamos así de hacerlo con el departamento de seguridad pública este país finito finito estamos a tiro limpio ve por el otro lado hay una persona que se va a asesinar a suicidar, perdón una persona quien ha dado el cuero en este país en especial en Calle donde por poco lo arrestan por bregar con acueductos porque tienen allí una comunidad sin agua va a intentar quitarse la vida en Guánica y ustedes saben lo que le estaba diciendo el agente de apellido Emanuel y allí ustedes saben lo que le estaba diciendo le estaba diciendo a esta persona que tenía que acompañarlo al cuartel porque lo iban a arrestar porque tenía una orden de arresto de ley 54 la persona quiere quitarse la vida y el agente de la policía de la división inteligencia de este país que yo no sé qué piensan tienen ahí un fotuto diciéndole venga venga no se suicide que yo te voy a meter preso hay que ser bien imbécil pero ese es el personal que nosotros tenemos ¿por qué? porque aquí la educación se fue al piso y aquí no hay me voy a aguantar en este video para no hablar como muchos entienden que no debo de hablar porque voy a hablar malo es más que se joda si Barbón y Cantachocha en Telemundo que yo le diga a estos infelices lo que se merecen pues que aguanten que aguanten ustedes saben lo que colmó la copa escuchar al presidente del colegio de médicos decir que el departamento de salud en Puerto Rico colasó no jodas cabrón de donde tú vienes de Australia hace más de 20 años que colasó y de momento llega este individuo a decir que ha colasó el sistema de salud mire les voy a decir algo se acuerdan cuando hace poco Jennifer González vino diciendo que teníamos problemas de salud mental que le advertimos que esto no era un juego que no era asunto para utilizarlos como ella lo hace con su boda ficticia y toda esa pendejería para cogerle zángano a la gente se acuerdan cuando les dije eso mire en Puerto Rico había un sistema de salud de primer orden mundial donde Puerto Rico era el ejemplo se llamaba el sistema que inventó el doctor Guillermo Arbona una persona que era estadista de ideología y quien lo contrata es un gobernador del partido popular uno le dijo de la política me encarga yo de la salud se encarga usted y desarrollaron algo ejemplar aquí habían hospitales por todas partes le llamaban CDT que los alcaldes lo mal utilizaron sí pasó pero se le atendía a usted de forma gratuita esta generación que viene naciendo ahora ellos no lo saben ellos se están acostumbrando a nacer en un país mediocre mediocre y no tienen nada pero mi generación que vio el colapso de todo un país nos hemos reencontrado mire en frente de batalla ve y nos ha tocado protestar por lo que nos quitaron por lo que nos destruyeron porque nosotros no queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan y hereden el desastre que se está viviendo ahora aquí si esa persona se fue a suicidar en Guánico ustedes saben por qué la señora estaba diciendo que ahora le tocó el peo a ella como dice en su hermosa helga ustedes saben por qué porque en este país no hay sala no hay sala en los CDT no hay sala en los hospitales para trabajar con los pacientes de salud mental donde es una población que usted no puede simplemente llevarlo a una sala normal ves que no es un chiste Jennifer González vio que no es un chiste que esta persona tiene que moverlo desde Guánica hasta Ayauco para poder darle atención porque en Guánica usted tiene un alcalde que es un mamalón que no tiene la capacidad de ir a los medios y decir es inaceptable que alguien en mi municipio tenga un problema de salud yo no lo puedo atender si por alcalde porque usted no lo pudo atender usted no lo pudo atender entonces tiene que salir el personal tuyo que no tiene equipo que no tiene nada a dar la cara ve se está cayendo el país entonces un idiota dice que es mejor ver el pueblo jodido a cancelar un contrato porque es que si ustedes no saben nada ustedes no saben nada el gobernador dice que ustedes no saben nada gobernador usted es guapo usted es guapo usted es que es verdad que el pueblo no sabe nada abran los libros de esa puta corporación vamos a ver quienes tienen todos los contratos y sus contratos ahí vamos a ver es que si yo llegara a ser gobernador ay bendito los cojo a todos contrato por contrato y los publico completo para que el pueblo vea y de una vez y por toda este país sepa como que ustedes gobernador se roban el dinero y que el dinero no llega claro que no llega donde estaba este imbécil que ahora es el presidente del colegio de médicos donde tú estabas brother cuando politán estaba allí saqueando saqueando el colegio de médicos donde tú estabas ahora parece porque ahora eres el presidente usted cree que yo no tengo fotos de lo que hacían allí con politán usted cree que yo no tengo eso ah lo que pasa es que estamos esperando a que pase la luna de miel la idiota que tenemos en Washington para acribillarla políticamente para que vea lo que es el calentón porque ahora se queda callada ella no va a decir nada porque está escondida como la rata en Washington pero cuando venga para acá que se meta en la política de aquí hasta el último jodido préstamo de la autoridad de energía eléctrica que tú hiciste para simplemente bajarle la factura de luz en un mes antes de las elecciones al pueblo hasta eso te vamos a sacar a usted y a todas las cucarachas que lo hicieron ah pero como el país se fastidió como la noticia es a cubrir el guardia que le dieron el tiro o a cubrir el joven que el guardia le dio el tiro porque es a tiro limpio pues la importancia de los medios de desinformación de este país donde están en el evento que ni al concierto de Bad Bunny le dieron tanta promoción a la boda de un ser humano que ni se respeta la propia identidad de género que tiene ¿ves? ¿vieron? porque como a este pueblo le gusta que los cojan de pendejos entonces yo me tengo que poner una chaqueta una corbata y te digo cosas lindas y tú las compras porque es un hombre o una mujer de estado y en el estado que te han dejado es peor que un estado de ultraje se los voy a decir ustedes han visto al doctor Lirán un joven que lleva dejando el cuero haciendo videos y nadie lo miraba ustedes han visto lo que ese muchacho está haciendo está levantando el sistema de salud de este país desde el piso desde el piso para que venga este pendejo ahora a dirigir el sistema de salud va a colapsar cabrón no queda sistema de salud ah porque había que dárselo a las aseguradoras y uno no puede hablar malo tenemos que ver cómo mueren los puertorriqueños allí que no los tratan tú te mueres si tú no tienes un plan médico y hay que hablar pasito hay que ponerse una corbata ¿saben por qué no? yo les voy a dar una corta historia y con esto termino si de algo le puedo agradecer a la vida es que pude correr para la gobernación como candidato independiente ustedes saben lo que hacen estas personas te obligan literalmente a que tú te tengas que reunir con un montón de escuadrones que se llaman asociaciones que se llaman grupos y que son los que gobiernan este país tú no lo sabes y tú no lo sabes ah que pasan por desapercibidos claro que pasan por desapercibidos claro que sí ¿saben por qué? aquí vamos mira estos tipos del colegio de médicos se reúnen con los candidatos a la gobernación estos tipos que son unos corruptos hacen que los candidatos a la gobernación se comprometan con ellos con sus agendas para ellos decirle al cuerpo de médico que lo que ese candidato representa es lo correcto el colegio de médicos aquí endosó a Pedro Pierluisi mira viste pendejo ahora vienes a hablar el sistema de salud colasó el sistema de salud colasó porque ahora tiene silla y sueldo ay yo no voy a aceptar sueldo pues entonces tenga los pantalones y abra los libros del colegio de médicos ustedes saben lo que hacen los energéticos lo mismo ustedes saben lo que hacen los de turismo lo mismo ustedes saben lo que hacen todas estas fundaciones lo mismo llevar candidatos para amarrarle las manos y decirle usted endosa nuestro plan de corrupción y todos nosotros te endosamos a ti eso es lo que hacen y ustedes saben cuando este país va a echar para adelante cuando aquí el gobernador que esté en turno coja a estas asociaciones y a los directores los una y les diga se van a ir para el carajo aquí manda la gente aquí manda el pueblo y si el dinero no llega a los hospitales para el carajo los planes médicos a los de turismo lo mismo si yo tengo transportistas que se dedican al turismo tengo pequeños comerciantes puertorriqueños que se dedican al turismo entonces la inversión extranjera que desplaza el de aquí para el carajo uno por uno usted los coge y aquí esta pendeja se acaba pero no porque usted tiene que estar listo para ver la boda de Jennifer González el fin de semana ¿saben por qué? ustedes creen que ellos lo hacen por la buena voluntad porque a ellos les gusta pues mira yo me voy a casar el otro fin de semana a ver si estos cabrones de los medios van a ir a grabar mi boda vamos pero que no aquí alguien está pagando ahora que vaya a la prensa a preguntarle quién está pagando y quién está cobrando y todos van a decir que no que ninguno es que son tan buenos que le van a le van a cubrir la boda a una señora que ni se respeta ella misma que tiene que tener atrás dos corazones destruidos que yo no sé cómo va a hacer con ella pero allá ella por lo menos ya va a tener un hijo sin haberse casado te engañas tú y lo tuyo va a venir lo que pasa es que mientras tanto nosotros tenemos que estar trabajando con la corrupción de las agencias de este país y no tenemos tiempo para casarnos y para boditas porque se nos cae el sistema de salud porque se nos cae el no vamos a hablar de la agricultura otra vez lloró este 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 tipo secretario de agricultura hay que amajarlo en los embalses de este país para que se acabe la sequía porque lo que hace es llorar y le encanta llorar con Juven Sánchez ahora está llorando por pello porque pello estaba jodido allí ahora está llorando por pello usted es otro malandrín que para las placas solares teníamos un secretario de agricultura que no sabía de agricultura este sabe y promueve la siembra de placas solares en los terrenos agrícolas porque le dejan ¿ves? ¿vieron? por eso Jennifer González no tenemos tiempo para boditas ni para pendejería por eso Jennifer González que estamos jodidos todos los días peleando con las agencias porque el gobernador no le importa y porque le toca a él porque aquí 78 legisladores probándole al país que el país se equivocó que aquí el gobernador no necesita legislatura porque la legislatura vale mierda ahí están sentados 78 personas que usted le da un montón de sueldo para que le paguen a empleados y tienen un montón de empleados que los pagas tú haciendo un carajo y la gente se está suicidando y la gente se está matando a tiros limpios en la calle pero uno tiene que hablar lindo y bonito y pausado y pasivo pues mire no ustedes saben donde yo conocí al doctor Irán el que está sacando la cara por el departamento de salud que ya no queda lo conocí sacando un gobernador corrupto con el rostro lleno de gas pimienta gases lacrimógenos macanazos durmiendo en la acera bajo agua sol y sereno y esta es la generación que va a levantar este país que no teme a nada porque nos dejaron sin nada pero si sabemos que podemos y no nos vamos a dejar montar por culpa de estos malandrines así que secretario de salud deje la pendejería el país necesita escuche secretario de salud el país necesita salas ya que atiendan que atiendan a los pacientes de salud mental que atiendan las emergencias desde que yo nací le están ofreciendo una sala de trauma en Mayagüez pues no ya hay un hospital en Dorado para los ricos eso ni plan médico necesitan a verdad que es que es de las aseguradoras de salud al presidente del colegio médico póngase para su número en la agricultura renuncia porque lo que te viene pronto es candela vas a terminar llorando una vez más en Rubén Sánchez y al país reacciona puñeta reacciona esto no se trata de que hacemos un concierto y pi fucking re de que carajo vale de que pa'lante siempre pa'lante nos roban todo nos dejan sin nada pero se levantó una generación que les va a poner el freno así que Jennifer González vaya y cásese este fin de semana ojalá tenga tremenda luna de miel que tenga una muy buena luna de miel que ese señor se meta una viagra y usted sea feliz bien feliz a ver si cuando llega hace algo por este país si no busquen ayuda pa'lante siempre pa'lante comparten este video porque si usted no lo comparte la opinión publicada se va a quedar en los medios y el sábado a todo el mundo a beber champán con la boda de la malandrina esta que no se le puede tener respeto políticamente como ser humano sí pero políticamente pa'lante siempre pa'lante tenemos pueblo y país pero hay que pelearlo estamos y los vamos a pelear compartan por favor nos vamos a pelear